¿Te has acercado al Ministerio Público en busca de ayuda o has hecho uso de alguno de los servicios? ¿Cómo ha sido la atención que se te ha brindado? En esta oportunidad, te enseñaremos una forma fácil y práctica para calificar el servicio que se te ha brindado por parte del personal que conforma la institución. Hemos agregado un mecanismo ágil como parte del sistema sirviéndote con calidad, con la finalidad que puedas evaluar la atención que se te ha brindado y verificar el nivel de calidad de la misma. Este mecanismo permite que manifiestes el grado de satisfacción que hayas tenido del servicio mediante un formulario electrónico. Puedes acceder a los formularios de la siguiente manera. 1. Si brindaste un correo electrónico entre los datos que se te fueron requeridos, al finalizar la atención se te estará enviando un mensaje con el enlace para que puedas llenar el formulario. 2. Algunas fiscalías y dependencias del Ministerio Público cuentan con un kiosco de atención en donde por medio de una tableta puedes contestar el formulario de atención. 3. En caso no cuentes con correo electrónico o la fiscalía no tenga un kiosco de atención, te deben proporcionar un formulario impreso para que lo puedas llenar. 4. Al completar el formulario en cualquiera de sus modalidades, electrónica o impresa, nos apoyarás a identificar la atención que la institución brinda a personas usuarias internas y externas, en especial a personas en condiciones de vulnerabilidad, sin distinción de género, grupo étnico o credo. 5. Utilizando los mecanismos del sistema Sirviéndote con Calidad, contestando el formulario de evaluación de atención, ayudarás al Ministerio Público a mejorar de forma continua la atención integral, garantizando el cumplimiento de estándares de atención con calidad y calidez, así como a fortalecer los servicios que presta. 5. Utilizando los mecanismos del sistema Sirviéndote con Calidad.